Ya lo estamos viendo en Huesca. Ayer el gobierno de Aragón declaraba que era incapaz jurídicamente de poder confinar un municipio y pedía ayuda al gobierno de España con casos ya diagnosticados. Bueno, pues nosotros en Madrid, antes de tener un rebrote en Madrid, le pedimos al gobierno de España que establezca un protocolo estatal donde nos garantice que, llegado el caso, podemos confinar inmediatamente municipios o zonas de la comunidad de Madrid para evitar posibles rebrotes. Y lo estamos pidiendo con anticipación, antes de que haya un solo caso, un solo rebrote en la comunidad de Madrid. No queremos llegar tarde y le pedimos al gobierno que tampoco llegue él tarde. Y esto, evidentemente, ha tenido un peso dentro del debate del Consejo de Gobierno, evidente, como pueden ustedes entender, pero también hemos hablado de otras cosas y también hemos llegado a acuerdos en otras. ¿Qué pasó? Si les parece, a comentarles.